A ver, yo sé que suena complicado, pero en palabras simples, los surfactantes expanden los pulmones favoreciendo el intercambio de gases y la oxigenación. No sé si se entiende mejor así. Sí, sí, sí se entiende, sí se entiende. Qué fome debe ser para usted tener que darle estas explicaciones a todos, porque yo soy una más nomás. No, no, para nada. Pero gracias, gracias, porque de verdad me sirve mucho, me calma mucho saber qué es lo que está pasando. Qué bueno, esa es la idea. Sí. Qué rico este café. ¿No es cierto que sí? Sí. Porque el de la máquina tiene gusto a sopa, digamos. No, y sopa mala, porque al último me lo tomo como sopa. Esparra con sobre. Y perdón, perdón por el espectáculo de la máquina, lo siento. No, 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 por favor, no se preocupe. Yo la entiendo muy bien. ¿Ah, sí? Sí, yo sé lo que está acá, se le angustia para que los hijos no se den cuenta. ¿Por qué? Lo veo todos los días aquí en la clínica. Ah, bueno, sí. Bueno, y a mí, sin ir más lejos, me pasó lo mismo. Cuando mi mujer se enfermó. Fueron meses en la clínica y un tratamiento súper largo. Y bueno, y uno tratando de mostrarse fuerte frente a los cabros y... por dentro de la clínica. No, 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 no. Me echó bolsa. ¿Y ella? Ella falleció hace tres años. Oh, perdón, perdón, lo siento mucho. No, no, perdóneme usted, la idea era distraerla, no deprimirla más. No, no, no te digo. Ha sido muy bueno hablar con usted. Muchas gracias por la paciencia y por el café. Gracias. Ay, te buscamos por toda la clínica. Ay, ya, con mi me parando. Ay, ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo parto de mi casa y mañana a primera hora paso a ver a su nieta. Ok, gracias. Que se alimente bien, ¿ya? No de pura sopa. Permiso. Ya, ¿ya escuchaste ya? Siéntese. Pura cafeína, pura sopa. Vamos a pedir un chacarero, ¿ya? Una. Oye, tema aparte, bien simpático el doctor. Ya. La calle. Oye, simpático, entero rico. Ya, a vos, pero, por favor. Pero tú, ese tipo de comentario, ni siquiera en un drama. ¿Qué? No. ¿Pero qué querés que haga? ¿Tendría que nacer de nuevo? ¿Qué querés que...? Bueno, ya, hablemos. De transfusiones, de trasplantes. ¿Qué querés que... ¿Por qué lo que transfusione el doctor? Igual te sacaba una sonrisa. O sea, una risa. Ya, tenía igual. No, ¿no? Oye, sí, mi querida. Da bien, sí. Oye, ya, pues, compórtense. Es la que es. Ay, amigas, gracias por venir a vernos un ratito a hablar estupideces. Hace muy bien. Sí, pues, vamos. Justamente para hablar estupideces. Oye, amiga, además yo hice un grupo de WhatsApp con una cadena de oración para la virgencita del Carmen. Y todos te mandaron mucho amorcito. Las apoderadas del curso. Sí, gracias. Gracias. Oye, y conmigo está funcionando como Dios, ¿no? ¿Ah? Les voy a quedar debiendo horas extras. ¿Qué hora es? Ya, ya, córtala. Además no te las vamos a pagar. Tú sabes que no pagamos una extra. Solo vacaciones. Sí. Ya, amiga. Gracias. Nosotros rompamos la ropa, tú de la guapa. Ya. Estén bien. Luz violeta, luz violeta. Hola. Te escribo porque quería saber cómo va todo, cómo estás tú. Sin hacerme la fuerte, estoy agotada. Estoy nerviosa. Con pena. Con ganas de que todo esto se acabe rápido para poder tener a mi hija y a mi nieta en la casa. Y no te imaginas cómo me gustaría que estuvieras acá para poder abrazarte, escucharte. Porque algo pasa, que eres la única persona que me hace sentir que todo va a estar bien. Hola. Aquí estoy, dándole nomás, y esperando que mi nieta tire para arriba. ¿Tú cómo estás? Yo, más o menos nomás. Tuve un día del terror y me moría de ganas de hablar contigo porque te echo mucho de menos, Sole. No te imaginas cuánto. Un día un poco movido, pero ya está todo bien. Gracias por escribir. Cuídate mucho. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!